BALA VICIOUS ATTACK LLAMA APOCALYPS 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 Vamos a darle BLEA A darle BLEA no BREA A ver Deploy del TO Vamos a deployar Ah eres tu, ah que bonito Y yo que no puedo jugar o que Escoge Y para jugar yo que Tu eres un azul De momento eres azul Y donde estoy Ah vale, pues tu eres amarillo Pues yo rojo Ahí voy Bueno te acuerdas como era Yo no me acuerdo Se dispara en los dos gatillos Se apunta en el stick derecho Se recargaba en los botones Encima de los gatillos Vale Pero no me acuerdo después de las habilidades Y cosas de estas A ver llamas ¿Dónde estáis? El escudo es en la Y El escudo en la Y Vale A ver Vienen las llamas O no vienen las llamas Aquí vienen las llamas Cuidado 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 Que vienen las llamas Asesinas ¿Qué es eso? Has reventado un Un rollo de estos Incendios Yo sé que le pasa ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene Yo tenía un agua ahí? Porque tenía dinero Ah, tenía dinero Claro Tiene mucho sentido Vamos, venga Vamos a avanzar por las calles Vale Se puede mantener pulsados los gatillos Y yo ahí Disparando como un loco A eso amarillo es tu láser de apuntar Bueno, no Tenía unas letras arriba La cabra No son cabras Son llamas A ver qué había aquí No se cogían estas movidas ¿Cómo se cogía esto? ¿Por qué lo has cogido tú y yo? Oye, que ahora Vienen creciditas Pero yo te las aparto Mira Estoy Yo diría que bastante Fastidiado Fastidiado y Dilo Vamos Porque tenemos que echar Porque tenemos que echar Para ti Conmigo no hay guay Ah, has cogido lo del agua Sí Guay Que no hace nadie Guay Mira, aquí hay otra movida Pero no me acuerdo Como se cogía Oye, que te lo has cogido tú todo Dejalo a tu padre Muchacho Sí, me sonaba a mí Pero lo probé antes Y no me funcionó No sé por qué Cuidado con los vehículos Con los vehículos Con los disparos Que se ponen rojos Y después se ponen Y no estoy seguro Pero seguro que no se hacen nada Oye, las armas Que vienen por defecto Son una caca Eh, eso es mío Eso es mío Eh ¿Quieres dejarme algo? Vale Tú no ves que a mí me van a reventar al final Porque voy con estas Parece que voy con tirachines Ya ves Les voy a matar con el escudo No te fastidia Mayo con las flores Bueno, a ver Empiezo a lanzar mis hilacos ahí Había un arma que les congelaba, ¿no? Sí Sería bonito encontrar esa arma Pues vamos a buscar Vale, es que hay que moverse más Nos quedamos aquí empantanados Vamos, vamos por el tiempo Vale, ya tengo yo Cohetes también No es mal Cohetes en la derecha Disparo de caca en la izquierda Que ya hay mucho Mucha historia, ¿eh? Escapa No dejes que te rodeen así Muévete Tienes que moverte Y apuntarles ¿Cómo que nos vas a apuntar? Con el estilo derecho, muchacho Se lo deja al principio ¿Qué quieres? ¿Un tutorial? ¿Quieres un tutorial? Y apuntar con el estilo derecho Vale Ahora asegurada Por aquí viene el más Deploy 4 no sé qué Es por aquí Hay que ir a matar cabros Hay que matar cabros No son cabros Son llamas Llámalo como quieras Aquí ¿Dónde salía aquí reflejada la vida? Si me queda un nada Es el corazón ese, ¿no? Pues me queda un nada, ¿eh? Y dijiste que lo escudo en la Y, ¿no? A ver cómo andaba aquí En la Y no, era en la X ¿Qué me ha mandado aquí? Tengo, tengo cohetes En la X En la X Ah, bueno, sí, perdón La X ¿Esto que brilla aquí qué es? Oye, que me van a reventar, ¿no? Voy a activar el escudo y ya está Esto que brilla aquí no sé lo que es No sé, hay algo que brilla Era la luz tuya No, no, nada Cosa que estaba aquí No hablo de alumbre yo Hablaba de algo amarillo Me van a reventar ya Te han reventado aquí, ¿no? Y a mí también Ah, ¿podría...? ¿Qué? ¿Podría revivirte? Es que ese contador me hace pensar que puedo revivirte No, no me acuerdo ¿Qué os ha molado el juego o no? No, la verdad es que la temática es un poco rara Muy original Un ataque de llamas en masa Y nosotros atacando con mechs, mechas o como le queráis llamar Raro, raro Pero lo que importa es divertirse y nosotros lo hemos logrado ¿A que sí? Sí En cualquier caso, el juego es bastante chunguillo, la verdad Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique, dale al like ¡Suscríbete al canal!